J.J. ya está cansado de subir, vamos a ver, la última, la última, con energía, a ver pues, vamos a ver, J.J. escalando en el cerro de la Virgen de Guadalupe, hoy martes 28 de junio de 22, ahí va escalando el J.J., duro, 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 porque tiene que ir hasta arriba, duro, duro, hasta el tope, a ver cuánto se echa, va 15 segundos, 15 segundos va, no, va para arriba, va para arriba, sigue allá, donde está doña Rubi, vaya, van 17 segundos, no hay resbales, no hay resbales, no hay resbales joven, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 segundos, de hecho está escalando J.J., J.J. el escalador de Siloé, escalador de Siloé, acá en la ciudad de Cali, hoy martes 28 de julio de 2022. Ya se fumó el incendio que se ha presentado en el centro histórico de la ciudad de Cali. Y ya J.J. va bajando para volverse a subir otra vez, ¿no? A ver, J.J. el escalador de Siloé. ¿Por ahí no puede bajarse? No puede. Pero intente a ver, inténtelo a ver si puede. De para abajo es más difícil o qué? J.J. el de Siloé, el escalador innato. ¿Para por dónde? No sé, usted es el escalador, usted tiene que buscar la bajada y después la subida. Estamos con J.J. el de Siloé, escalando la montaña del cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo cerro La Bandera. Hoy, martes 28 de junio de 2022, después de que alimentó a los gatos de la Gatera, allá en el Parque Belisario y la Avenida Guadalupe, a un lado del colegio Finqui, nuestra señora Chinjirán, antiguo conocido. Ahí ya bajó el J.J., era lo más difícil por sus chanclas, porque el J.J. tenis es la bajada, la subida es más fácil. Listo, pues, J.J. suba, a ver, vamos a contar los segundos subiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasó? ¿Se casó? J.J. sí ha cansado. Vamos a esperar que descanse un poco para poderle contabilizar ahí la escalada del J.J. Mientras tanto, nos recreamos en la ciudad, pero ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. J.J. volvió otra vez, nada que pueda arrancar, y nosotros volvemos otra vez a mostrar las imágenes de las panorámicas de la ciudad de Santiago de Cali, en esta hermosa tarde de hoy, martes 28 de julio del J.J. J.J. va subiendo, vamos a contar otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué se baja, hombre? Aquí está, aquí está el premio, aquí está la banana, vea. A ver, suba, suba después. La última. La última escalada. Cuando me dice, cuando usted me diga ya, yo le cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Bueno, muy bien, muy bien, venga por su banana, que ya se ganó su banana, el trofeo por el triunfo de hoy. Ya se la paso. Hemos hecho la escalada con J.J. al de Siloé, hoy martes 28 de junio de 2022. ¿Y se puede escalar, cierto? J.J. escalando, suba, pues suba. Doña Rubi le ganó, vea. J.J. escalando en el Cerro de la Virgen de Guadalupe. A ver, si ya coronó, coronó, subió, escaló el J.J. Hoy 28 de junio, 28 de junio. J.J. escalando en el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Ahí va el J.J. divirtiéndose en el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Hoy 28 de junio de 2022. J.J. sigue escalando en el Cerro de la Virgen de Guadalupe. No sabe por dónde trepar. Esas chanclas no le ayudan. Pero ahí se agarró. Va para arriba. Va para arriba el J.J. Hoy 28 de junio de 2022. Se va a devolver. A ver qué pasó. Se detiene. Hágale, pues, hágale. Agárrese bien. Se va subiendo. Sigue escalando el J.J. Escala como un berraco. Se echó 47 segundos. Sigan, no, 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 no ha terminado. Le va a faltar, le va a faltar, te va a faltar todavía. Le va a ir hasta el centro de la ciudad donde está el incendio. J.J. escalando acá en la ciudad de Cali, en el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Hoy 28 de junio de 2022. Gracias.